... ... ... ... ... ... Dos de nuestros eruditos nacionales se reían y presumían de que no sabían, hablando de los resultados del experimento del BICET-2, se reían y presumían de que no sabían lo que era una onda gravitacional. Y uno ya, para recalcar la gracia, presumía de que a él lo suspendieron hasta en los quebrados. Y se refería a los números racionales, supongo, no a su cerebro. Y uno se queda así pensando y dice, ¿cómo alguien puede presumir de ser un ignorante? Pero parece que en este país, en algún sentido, llega a ser cool eso de ser ignorante. Y de otra manera no se entendería que en la televisión pública española, la de todos, esté en plantilla una señora que de vez en cuando se cuestione y afirme que no está científicamente demostrado que el alma se transmita con los trasplantes. Así está la cosa. Sin embargo, ante todo esto, si uno se pone a pensar, casi todos, cuando pensamos en el futuro, o cuando pensábamos, porque una ya tiene sus años, no es tan jovencita como la ponente anterior, en las ciudades del futuro, tenía claro que iban a ser un futuro muy tecnológico, donde todo iba a estar desarrollado tecnológicamente gracias al avance de la ciencia y la tecnología. Lo que pasa es que parece que, como ya decía Asimov, la sociedad no va a estar preparada para entenderlo. Y visto esto que comentaba Juan José Gómez Cadena, es que a lo mejor ni quiere entenderlo. Entonces, uno se pregunta si no merece la pena, en el sentido de eso, de entender nuestro mundo, que estamos en el siglo XXI, si no merece la pena hacer un esfuerzo porque la sociedad entienda la ciencia. Y evidentemente, ese esfuerzo debería comenzar en el colegio, debería comenzar en nuestro centro educativo, pues de momento cambiando un poquito los temarios y sacando la religión, evidentemente, porque otra cosa que uno se planteaba cuando veía, cuando ve los descubrimientos, a mí me sorprende mucho, cada vez que hay más certeza sobre el origen del universo, cómo no desaparecen creencias del tipo de la astrología o de la religión, y no solo que no desaparezca, sino que aparecen otras creencias basadas en la no evidencia, como la homeopatía o el reiki o algo de esto. Entonces, como digo, cómo hacemos para enseñar a la sociedad o para ayudar a la sociedad a entender el mundo, y digo, habría que empezar en el colegio, pero mientras, o con un, yo lo estoy intentando con un blog de matemáticas, en una pequeña aportación, pero qué hacemos con los que no van al colegio o con los que ya no leen los blogs de matemáticas. Y entonces, lo único que nos queda es divulgar, intentar divulgar en la medida de lo posible, en los medios que podemos, evidentemente. No vamos a divulgar en prime time y en la televisión todavía, todavía, nunca se sabe, pero hay medios que nos permiten llegar a la sociedad, pues a través de internet o a través de programas de radio y televisión, aunque sean de horas criminales, para poder compartir estos conocimientos, para que la gente entienda el mundo. Porque, entre otras cosas, entender el mundo nos hace seres más libres y menos vulnerables, entre, pues, frente a un banquero, si sabes un poquito de matemáticas, o un homeópata, si sabes un poquito de ciencia. Entonces, voy a centrarme un poco, con vuestro permiso, en cómo hago yo divulgación, pues, claro, de las matemáticas, pues, de lo que sea, un poquito sé, con algunos ejemplos que tienen que ver con las matemáticas. Si cuando llega la época de las navidades, hay varias cosas clásicas en nuestro país, una es el anuncio del turrón al almendro, y otra somos los matemáticos, que tenemos un blog y que publicamos todos los años, en la misma entrada, diciendo, no tiene ningún sentido comprar la lotería en una administración estrella pensando que tiene más probabilidades que en otra administración. Evidentemente, la administración que venda más décimos, va a tener más probabilidades, pero tu décimo tiene la probabilidad de uno partido por 100.000, que son el número de boletos que ellos venden, de números diferentes que tiene la lotería, lo compres donde lo compres. Eso, como digo, ya es un clásico, lo hacemos todos los años todos los matemáticos blogueros, pero, como veis, también es un clásico que la gente pasa de ello. Evidentemente, que no percola a la sociedad. Y entonces, aquí, todos los años vemos las fotos en la prensa de las colas que se forman delante de determinadas administraciones de lotería, que son absolutamente absurdos hacer ese tipo de colas porque no tienen ningún sentido. Entonces, por mucho que lo hagamos, por mucho que lo digamos, no tiene sentido. Y el peligro que aquí tiene la sociedad, pues, bueno, es cortito. En el caso de que alguien no nos crea o que alguien no se entere o no se quiera enterar, el único peligro que corre es que se coja un enfriamiento en una jarta de frío en la Plaza del Sol, haciendo la cola para doña Manolita. Varios otras veces en el que el desconocimiento de las matemáticas básicas en general, que es lo que John Allen Polos llamaba el anumerismo, que es la falta de conocimientos matemáticos básicos, te pueden hacer tomar decisiones erróneas, que no sean hacer una cola estúpida en la puerta de doña Manolita o de la bruchador, sino que sea tomar una decisión sobre tu vida a raíz de una analítica que te haga un médico. Entonces, hay mucha gente que no sabe, muchas veces son médicos, lamentablemente, pero muchas veces no se sabe interpretar una analítica. Imaginaos que nos hacemos un análisis de una enfermedad mortal de necesidad, o sea, que te muere al día siguiente, que te sale positivo y que tú crees que te va a morir. Entonces, hay gente que puede decidir, pues, no sé, tirarse por un balcón con un ataque de ansiedad o, peor aún, subir una foto en bolas a Twitter y perder la dignidad. Entonces, hay que saber interpretar qué significa un positivo de una prueba. Entonces, he preparado un ejemplo muy sencillito con números muy redonditos para que salgan las cuentas bien. Imaginamos que tenemos eso, una enfermedad mortal de esta que si te la detectan, que te muere, que te muere, vamos, que te has muerto. Y que, pues, pero que es una enfermedad muy extraña, que solo afecta un 0,1% de la población, que eso es una enfermedad rarísima. Entonces, imaginamos que nos hacemos el análisis a unas 10.000 personas y que la prueba que estamos utilizando para detectar este tipo de enfermedad tiene una fiabilidad del 90%. Y tú vas y te la haces, te sale positivo. ¿Qué probabilidad hay de que estés enfermo? Entonces, mucha gente cuando le hace esta pregunta dice el 90% y pasa lo del Twitter. Y la verdad es que si haces las cuentas, que no son muy difíciles, si sabes un poquito de probabilidad y las cuentas no son muy difíciles, la probabilidad de estar enfermo en este caso es del 0,9%, menos de un 1% de estar enfermo. Luego, entre el 90% y menos del 1% hay una diferencia. Luego, el desconocimiento de conocimientos básicos, básicamente de contar con los dedos de probabilidad, puede que te induzca a tener una decisión errónea en tu vida de la que luego te arrepientas. Pero con este desconocimiento básico que presentamos a algunos ciudadanos en general y que nos ponen en peligro, es conocido, supongo, por los que hacen gráficas como esta y no las presentan en las televisiones. Porque cuentan, que no nos vamos a dar cuenta, de detallitos como este. Se me cayó. De detallitos como este. La Unión Europea tiene 489 puntos, por si no se ve, y España 484, 5 puntos menos. Pero la barra más grande. Marca España. Y, bueno, si queréis os la dejo un ratito, la presentación, porque no tiene desperdicio. Pero cuentan con ello, que no nos vamos a dar cuenta. Entre otras cosas, yo tampoco me daría cuenta, porque el problema de estas gráficas es que son ¡paf! Te las ponen en la tele y pasan. O sea, que si o haces un pantallazo, o yo que veo menos que un gato y eso, también me la cuelan. O sea, tú solo te quedas con la impresión de que España le ha ganado, se refiere al informe PISA, a la Unión Europea. Pero también, si os fijáis aquí, hay 10 puntos de diferencia entre los resultados de España y la OCDE. Están a 10 puntos. Y también hay 10 puntos de diferencia entre Murcia y Andalucía. Pero parecen menos. Parece que nos interesa saber que en Andalucía a lo mejor los resultados han sido un poco mejor. Y si miráis en general, bueno, han empezado en 400, evidentemente, para que se vean más grandes las distancias. O sea, hay toda una serie de despropósitos en esa gráfica que ellos cuentan que nosotros no nos demos cuenta. Digo yo, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, esto del que él ha hecho, que es anumérico o manipulador. No lo sé. Pero esta tampoco tiene desperdicio, que también salió en cuatro. Bueno, esta tiene para cogerle por todos lados, ¿no? Pero vamos a fijarnos en algunos detalles. Entre otras cosas, bueno, que usa los mismos colores, que la distribución temporal no es la misma. Aquí va de noviembre de 2011. Agosto de 2013 tiene la misma amplitud que un año en los otros dos casos. Y lo que es chulísimo es esto. 34,7 debajo de 34,1. Es chulísimo, chulísimo. Que aquí, vamos, chulísimo. A mí no me hace ninguna gracia. 7,7 está a la misma altura que 9, por ejemplo. Y la subida de más de cuatro puntos aquí, en este partido, tiene la misma pendiente en la gráfica que la bajada de una décima en esta otra. O sea, no me acuerdo de más detalles. Pero bueno, el uso de los colores, ya digo, es una gráfica absolutamente falsa y errónea. Y que cuentan que si te lo ves en un pantallazo, solo te quedas con que esta gente, el partido de arriba, ha subido un montón por encima del 34,7, aunque solo tiene 34,1, y que este se está descalabrando porque ha bajado una décima. O sea, que ese tipo de cosas, evidentemente, yo no sé si te hacen tomar decisiones, pero desde luego me parece que es un abuso contra la sociedad informar de esta manera y que la sociedad debería estar preparada para detectar este tipo de engaños. También cuentan ellos con nuestro anumerismo cuando hacen, por ejemplo, no sé si alguna vez habéis sido víctima de algún tipo de sorteos de este tipo, pero que son absolutamente injustos. Son sorteos en los que los elegidos se eligen en función de la letra de su apellido. O sea, tienen una lista de candidatos para lo que sea y sacan una bolilla al azar aleatoriamente, supongo, donde salió una letra y a partir de ahí cuentan el primer apellido que empieza por esa letra y empiezan a contar para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es absolutamente improbable, absolutamente injusto y no tienen ni pies ni cabeza y para darse cuenta de eso no hace falta ser doctora en matemáticas si no sabe contar con los dedos. Entonces, me llamó mucho la atención y de esto fue una entrada que acabó en una petición de exchange por parte de un montón de usuarios que lo habían leído porque la denuncia que me llegó a mí de una profesora es que se estaba usando para asignar plazas en el colegio de los niños y los que tenéis niños sabéis que eso te puede cambiar la vida, que te toque el colegio que te conviene para tu niño y te puedes quedar fuera por el sorteo del apellido. Y me llamó la atención porque yo conocía que este sorteo se hacía aquí precisamente en Sevilla para asignar los bonos de la maestranza y pusimos una reclamación no nadie nos contestó pero lo cambiaron. Y bueno, si te quedas sin ver la ópera pues no pasa nada, tampoco pasa nada, no te vas a salir urticaria. El problema es que me puse a buscar y descubrí que en el año anterior, o sea, en el año en que yo publicaba la entrada ese sorteo absolutamente improbable, o sea, absolutamente injusto y no equiprobable, se usaba también para plazas de funcionarios. O sea, en casa, ya estamos hablando de una cosita más seria que un bono de la ópera, que es una plaza de funcionarios del Estado, una vivienda de protección oficial y en un montón de sorteos. Y es tan fácil como hacer una simulación que está hecha con nombres que son públicos, que son los nombres de los profesores de mi departamento, donde antes de hacer el sorteo, ahí tenéis una tabla con los nombres, y antes de hacer el sorteo tienen escritas las probabilidades que tiene cada uno de los candidatos de ser elegidos. Yo me llamo Grima, parece un chiste pero es mi nombre y como dice algún amigo mío, cuando tu padre te apuntó en el registro como Clara Grima, el del registro dijo pase matemática. Entonces, yo me llamo Grima, con lo cual la única letra, o sea, la letra que más me favorece en un sorteo de este tipo sería la G, pero tengo delante a los García, a los González, a los Gómez, a toda esta gente. O sea, que no me gano nada nunca. Entonces, este es un sorteo, mientras que Álvarez, que lo veis ahí, el primero, vamos que no le tengo mucho cariño, mi compañero Víctor, pero se llama Álvarez, se hubiera llamado de otra manera, mi compañero Álvarez juega con la X, con la Y, con la W, porque no hay apellidos en España casi, o hay muy pocos apellidos en español, que empiecen con esas letras. Luego, si sale una de estas letras del final del abecedario, él también entra en el sorteo, mientras que yo no entro ni con la mía, que sería la G, también es mala suerte. Entonces, haciendo las cuentas, básicamente, bueno, ahí lo tenéis, lo tengo subrayado en amarillo, mi compañero Álvarez, antes de empezar el sorteo, tiene un 30% de las papeletas del sorteo, y yo tengo cero. Bueno, pues este sorteo se sigue haciendo en la Junta de Castilla-La Mancha, para la asignación de plazas de colegio de niños, en Murcia, como he dicho, para lo de plazas de funcionarios, y creo que en Sevilla, no sé si eran Brenes, pero esto sí que no me acuerdo, para asignación de vivienda de protección oficial. Y la gente, cuando yo publiqué esta entrada, no lo sabía, o no se había parado nunca a pensar que este sorteo es absolutamente injusto. De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención es que un abogado me dijo, bueno, es que hay hasta juicios, ya hablando de, ¿cómo se llama?, de concursos de obras, ahí estamos hablando ya de unos poquitos de euros, y además, cómo está la cosa, ¿no? Entonces, de que se habían hecho estos sorteos y que habían resuelto los empates con el sorteo de letras. Entonces, que había habido denuncias, evidentemente, y recursos contra el sorteo. Y lo que me llamó muchísimo la atención, ya ya, pues en el colmo del anumerismo, es que había que sentenciar, el juez sentenciaba que eso era equiprobable o no. O sea, el señor este me decía, bueno, hay sentencias donde el juez dice que eso es equiprobable y otras donde dice que no. Y yo, pero, si eso es sumar. O sea, ¿cómo puede un juez dictaminar si una cuenta está bien hecha o no está bien hecha? Pues a esos niveles llega el anumerismo. Entonces, en ese sentido, como decía, es la labor de la, en mi caso, me dedico un poco a la matemática, o sea, básicamente a divulgar matemáticas y matemáticas no solo para los niños, que son donde habría que empezar con el blog, sino también para la gente en general, para que entienda un poco los datos que nos van soltando, que estamos en un mundo inundado de datos, y para que, pues, como he dicho, evitar este tipo de abusos y preparar a la sociedad, suena así un poco prepotente, pero preparar un poco a la sociedad para ser más libre y menos vulnerable, no solo enfrentar un banquero, digo, sino pues también que entienda, por ejemplo, el peligro, no es mi caso, porque yo me dedico básicamente a la matemática, que supone para la integridad física sustituir la medicina por la homeopatía. Pero aparte de esta labor, que es la que yo estaba, en la que reivindico un poco hoy de ayudar un poco a entender el mundo, hay una parte de la divulgación, que no es solo esta de ir un poco con la escopeta cargada a ver quién me quiere engañar, sino que es la labor de la divulgación de enseñar lo bello que es la ciencia. Y entonces me parece, y aunque yo no hago divulgación de este tipo, que es fundamental hacer divulgación de la ciencia no solo para prevenir del abuso, no solo por la integridad física, sino para que todo el mundo, que es lo último que yo, bueno, lo que más me ha sorprendido, aparte de las ondas gravitacionales de Bicep2, que tampoco entiendo mucho del tema, pero me parece fascinante saber qué pasó en aquello, al principio de nuestro universo, de nuestra existencia, pues esta es la noticia que últimamente más me llamó la atención y que yo creo que debería estar, que se debería conocer todo el mundo y que se debería ver en la televisión más que las cosas que estamos viendo. Y es que todo el mundo debería conocer la belleza o poder disfrutar, porque la ciencia, conocer la ciencia no es solo, como digo, para estar alerta, sino para disfrutar de la poesía suprema que supone saber que las células del sistema inmune de una madre se suicidan cuando llegan al ombligo porque han detectado que hay un embrión y no quieren matar al niño. O sea, yo cuando lo escuché dije, bueno, ¿por qué esto que es tan bello no tiene más repercusión que toda la mierda, con perdón, que estamos todo el día escuchando? Y nada más, disfruten de las ciencias porque de verdad merece la pena. Gracias. 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 Gracias.